Emaús es un programa conducido por Joel Avaroa desde Baja California Sur y producido por Guadalupe Radio, en el que descubrirás la alegría de encontrarte con el Señor en tu diario caminar. Bien, amadísimos hermanos, pues como usted sabe, el tema que empezamos el día de ayer es Jesús sana. Jesús tiene el poder para sanarnos todos los días, sin ningún inconveniente, de todo lo que usted necesite, Jesús tiene el poder para sanarnos. Ojo, Jesús no es una pastilla, Jesús no es un medicamento. Ay, me siento mal. No, 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 no. Jesús no es un medicamento. ¿Por qué? Porque si te duele la cabeza y te tomas una pastilla, después de ocho horas que pase el efecto de la pastilla, pues te vuelve a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque es un tema. ¿Ok? Sin embargo, Jesús es diferente. Jesús cuando nos sana, nos sana de una vez y para siempre. Somos nosotros los que no tenemos la fe suficiente para creer estas palabras. Recuerda el día de ayer que hablábamos en el en el libro de San Mateo, capítulo ocho de este famosísimo leproso que se le acerca a Jesús y le dice Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y qué le dice Jesús? Si yo quiero, queda sano, lo toca y queda sano. Hoy tenemos una cita bíblica espectacular. Vámonos al evangelio de San Marcos, por favor. El segundo libro del Nuevo Testamento, primero es Mateo, luego sigue Marcos. Marcos, capítulo uno. Nos interesan los versículos treinta y treinta y uno. Marcos uno, treinta y treinta y uno. Vamos a empezar desde el veintinueve. Veintinueve, veintinueve, treinta y treinta y uno, por favor. Es muy breve esta cita bíblica, pero es muy importante. ¿Listos? Veintinueve, treinta y treinta y uno de Marcos uno. Dice veintinueve. Cuando Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. O sea, de San Pedro. Simón es Pedro, ¿no? Entonces Jesús sale de la sinagoga y va con va con Pedro a su casa. Treinta. Que nos interesa. Treinta y treinta y uno. Treinta. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Treinta y uno. Él se acercó, la tomó de la mano, la hizo que se levantara. Entonces ella ya no tuvo fiebre y se puso a servirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí es donde me entra el síndrome del perro. Guau, 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 guau. Guau, esta cita bíblica me encanta, aunque tengo mis dudas. Yo no sé si Simón, o sea, Pedro, fue el más contento ese día porque la suegra, estaba la suegra moribunda. Y ella Jesús y la sana. No sé si Pedro dijo, ay, qué bueno. Dijo, ay, era mi oportunidad. No, no es cierto. Bromis, bromis, bromis. No es cierto. A todas las suegras, a todas las suegras, un abrazo. Me encanta ese texto bíblico porque a toda acción hay una reacción. Fíjese usted muy bien. Jesús es, por ejemplo, Jesús sale del templo. Jesús sale de la sinagoga. Jesús fue a misa, pues, y saliendo de misa lo invitan a la casa de Pedro para tomar los alimentos. Cuando llegan a la casa de Pedro, de Simón, que se llamaba tú en ese momento Simón, le dicen la esposa, la suegra de Simón está enfermo. Jesús se mete hasta la habitación, la toma de la mano y la levanta. Y en ese momento queda sana. Vean qué interesante. Jesús se metió hasta donde estaba la suegra de Simón. Jesús se metió hasta la recámara. Jesús no pidió permiso. Jesús fue con permiso, con permiso. Y se metió. Y cuando llega y vea a la enferma, la toma de la mano y la levanta. Jesús no le dijo, ay, pobrecita, ¿qué tienes? Ay, es que ya está mayor la señora. No, hombre, pues, pobrecita. Es que como son ustedes injustos, la ponen a trabajar a la doña. Vean nomás, pobre. Ya está fregada la señora. No, nosotros los latinos así somos. Vemos a una mujer o un hombre enfermo e inmediatamente sentimos lástima. No, pues, pobre señor. Es que ha trabajado mucho, mijita. Ha trabajado mucho, mijito. Ya dejémoslo descansar. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos los latinos. Inmediatamente. Ay, pero recuerden que Jesús es judío. Los judíos son aquellos que hacen dinero de la nada. Los judíos llegan a un país nuevo y se hacen millonarios en tres semanas. Así son los judíos. Los judíos están acostumbrados a trabajar. Y Jesús, cuando la ve, Jesús simplemente la toma de la mano y le dice, a ver, nos afloja, vámonos para arriba. Dele, dele duro, dele duro, arriba. Y la mujer queda sana. Y la mujer, ¿qué hizo? En lugar de déjenme sentarme para agarrar aire y recuperar. Tráiganme un cafecito. Tráiganme una tacita de café como la dejó él, así pequeñita para recuperarme. No. Dice la palabra de Dios en el verso 31 de Marcos 1. Dice, él se acercó, la tomó de la mano, la hizo levantar. Entonces, ella quedó sana y se puso a servirlos. La suegra de Pedro, de Simón, lo que hizo fue, se levantó, se dio cuenta que estaba sana y se puso a servir. Dice, eso es lo que sucede cuando Jesús transforma nuestras vidas. Cuando Jesús llega a nosotros y transforma y toca a nuestro ser, no hay otra manera, amada hermana, amado hermano. Jesús viene, nos transforma desde lo profundo de nuestro corazón y usted y yo automáticamente empezamos a servir. Por eso, cuando usted hace un retiro, ¿se acuerda usted? De matrimonios, de jóvenes, del retiro, que sea. Si el Señor le tocó su vida, usted automáticamente quiere servir y no falta la amargada o el amorgado que te dice. Ay, te quieres comer el mundo. Cálmate. Ay, sí, tú evangelizadora. Uy, muy evangelizadora. Salió la Imelda ahora. Uy, el Alejandro Guerrero, muy evangelizador. Pues sí, porque el Espíritu Santo de Dios nos motiva a ir más allá. El Espíritu Santo de Dios nos motiva como a la suegra de Pedro a levantarnos y a ponernos a servir al Señor. Pero los demás que ya están cansados no quieren que tú te pongas a servir. El libro de Oseas, perdón, el libro del Apocalipsis dice, pero tengo algo en contra tuya, que ya perdiste tu primer amor. Ya te desenamoraste de aquel Dios del que te enamoraste, de ese Dios poderoso. Estás perdiendo tu amor. Te estás haciendo una cristiana floja, un cristiano flojo. Eres una cristiana perezosa, un cristiano perezoso. Cuando tú y yo tenemos ya tanto tiempo, es muy fácil caer en la flojera espiritual. No, hermano, a mí me lo han dicho. Joel, es que parece que tú traes mucha prisa. Ay, Dios mío, ¿cómo no voy a traer prisa? Si nadie sabe el momento ni la hora en la cual moriremos y regresaremos al Padre. Nuestra salvación está en peligro. Nuestra salvación es la que está en juego. Vamos a una brevísima pausa, amadísima hermana, amadísimo hermano. El tema es Jesús Alba. Estamos en vivo en Amados por Guadalupe Radio. Para disfrutar de este programa completo, te invitamos a que descargues la aplicación de Guadalupe Radio. Te registres gratuitamente y descubras este y muchos programas más que seguramente te bendecirán. Amados por Guadalupe Radio.